La luna hoy transitando por el signo de cáncer, entonces la luna es como que llega a la casa, porque el cáncer su regente es la luna, entonces en realidad todos vamos a sentir una necesidad de proteger, de cuidar, de estar en casa, de tener ganas de conectarnos con nuestra familia y con nuestro hogar. Para Aries puntualmente eso, tu casa, tu hogar, tu familia, tu espacio, pero también ese espacio que ocupás en tu trabajo y ese espacio también que ocupás en todos los lugares por donde vas funcionando. Tu carta Aries hoy es el 6 de oros, que está hablando de una situación positiva, de algo que recibís, una retribución, es una retribución a tu esfuerzo, hay algo que se va a recibir, pero es una retribución en definitiva a tu esfuerzo. ¿Qué pasa con Tauro? Un momento importante para vos, porque en realidad es un momento para comunicar, excelente momento para dar pruebas, para dar exámenes, para comunicarte con las personas, pero también para comunicar lo que vos sabés hacer, para vender también, para viajar, una luna totalmente dinámica. Tu carta es el 5 de varas, que está hablando de la pelea, pero no es una pelea, una discusión, sino el tener que competir por algo que vos querés, o sea, salir a buscar lo que vos necesitas o lo que vos querés. Puede ser que tengas que presentarte un trabajo y en definitiva tenés que competir con otros, porque el puesto, hay un solo puesto, entonces podés estar vos ahí. ¿Qué pasa con Géminis? Una alunación que afecta directamente tu dinero, tu economía, tu plata, las ganancias, tu patrimonio también y tu carta. Es el 10 de espadas, o sea, que hoy Géminis, el estrés va a ser galopante. El 10 de espadas se está hablando de mucho estrés, una situación que realmente te pone al límite, pero que sin embargo, si venías padeciendo alguna situación que te tenías preocupado, hoy va a ser estresante, pero hoy se define y se termina. ¿Qué pasa con cáncer? La luna te visita, como te decía, entonces es como un bebé en la cuna. En realidad se siente cómoda, está bien, cáncer vas a estar totalmente intuitivo, vas a lograr entender algunas cosas que en estos días de repente no las estabas entendiendo de una manera bien o una buena manera. Y tu carta de la sota de varas, que habla de un emprendimiento. Se abre una puerta, empiezan a surgir cosas y vos empezás a ver lo que verdaderamente podés hacer. Entonces son infinitas posibilidades que podés tomarlas y realmente aceptarlas y hacerlas bien. Leo, hoy la lunación no te es demasiado favorable, hace que te sientas inseguro, hace que de repente tengas discusiones tontas por cosas que no valen la pena. Entonces lo ideal es hoy llamarte al silencio. No es no hacer nada, pero de repente no tomar decisiones que para vos sean vitales. ¿Qué pasa con tu carta? Es el ocho de oros, que habla de una situación de prudencia, el ser prudente, el ir paso a paso, el no hagas gastos innecesarios el día de hoy. Viste como te decía hoy, no discutas por algo que te parece de una manera porque seguramente mañana la cosa va a estar diferente y la vas a poder manejar diferente. ¿Qué pasa con Virgo? Hay amigos que empiezan a traerte posibilidades, empiezan a aparecer las oportunidades y las oportunidades en realidad empiezan a dar situaciones que para vos son sumamente favorables. Tu carta es El Mundo, excelente carta, con una alumnación que es muy positiva, es una alumnación social. Y El Mundo es una carta que habla de, bueno, la totalidad, se llegó a donde se quería. También es el fin de un ciclo, de repente lográs, bueno, ponerle el moño a algo para darlo por terminado. ¿Qué pasa con Libra? Excelente alumnación, una alumnación de logros, de metas, algo llegó a su fin. Hay que ponerle, acomodar las cosas y realmente hay cosas que de repente vos venías postergando y hoy llegó el día donde, bueno, ya se terminó y hay que poner las cosas en su lugar. Tu carta, Las de Varas, es la victoria, mucho trabajo, pero trabajo que de alguna manera te va a dar gratificación. Entonces aprovecha esta situación porque te vas a estar contento por lo que vas a hacer. ¿Qué pasa con Scorpio? Una alumnación que realmente te favorece en lo profesional, te favorece también en lo que tenés que estudiar. De repente te aclara emociones o ideas que vos pensabas de lo que tenías que hacer. Buen momento para planificar un viaje, excelente momento para planificar un viaje. Y tu carta es el 4 de Varas que habla del hogar, la familia, pero también de ese espacio que vos estabas queriendo llegar. Puede ser con esta alumnación salvar un examen y recibirte o lograr ese puesto laboral que vos sabías que merecías y que todavía no lo tenías. ¿Qué pasa con Sagitario? Una alumnación de oportunidades, de suerte, de sorpresas, podés jugar con los juegos de azar porque puede haber algo ahí. Y la Carta de la Justicia habla de firma de documentos, papeles y cosas que de repente tenés que estar bien conectado con lo que hay que hacer, ¿no? Una conexión con las cosas que hay que hacer. Si tenés que hacer algún papel, prestá bastante atención porque en realidad ese papel para vos es importante. ¿Qué pasa con Capricornio? Una alumnación realmente que la luna está enfrente, entonces ahí están los socios, las personas con las que vos trabajás, está la pareja, pero también están los enemigos frontales, aquellas personas con las que de repente hoy tenés que enfrentarte para solucionar. Tu carta es el ermitaño, volver al pasado, se vuelven a situaciones pasadas y parece que esta historia vos ya la viviste, pero sin embargo sabés que hay que solucionar. Hay cosas que quedaron pendientes y ahora hay que solucionarlas. ¿Qué pasa con Acuario? Una alumnación que de alguna manera te trae cansancio, te trae agobio, te agota esta luna y hasta mañana vas a estar igual. Entonces lo ideal sería tomarte un descanso y estar lo más tranquilo posible. Tu carta es el 3 de oro, mucho trabajo, mucha responsabilidad, situaciones que realmente te van a poner estresado, pero que tienen que ver con el trabajo. Entonces no lleves esta locura a tu casa, la locura tiene que quedar en el trabajo. ¿Qué pasa con Pisces? Romance, conquista, cosas muy buenas que tienen que ver con lo nuevo que aparece. Puede haber nacimiento de un bebé o el nacimiento de un proyecto, pero sin duda todo lo que aparece hoy para vos es bueno. El 10 de copas habla de la celebración, la felicidad y un excelente momento donde vos realmente podés lograr todas aquellas cosas que se te ocurran y se te antojen. Vas a estar más que bien. A partir de ayer vos si mandabas la palabra Júpiter más tu signo, tenés las predicciones del gran benefactor que el 10 de octubre comienza a transitar por Scorpio. Entonces si querés saber qué es lo que es bueno y qué es lo que de repente no tenés que hacer del 10 de octubre del 2017 a noviembre del 2018, mandás ahora un mensaje que diga Júpiter más tu signo al 5004 y yo te voy a estar enviando las predicciones más cuatro números de la suerte para vos. Ustedes siguen con Buen Día Uruguay. Y yo les digo hasta mañana.